¡Qué manera de echarle a mi amigo! ¡Cuándo más necesito tu ayuda! Quise marco venirme contigo Ya que el sudo de esa verdura Si hace tiempo aún viene salido ¡Rótame! ¡Cuándo más necesito tu ayuda! ¡Y es que tú me enseñaste a quererte ¡Argúntame! ¡Cuándo más necesito tu ayuda! 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 Por él vivos, y tú eres el más grande que traigo. Es que la vida para mí es un castigo, y por eso no sé lo que pasa. De por la llave me haré hecho contigo, ya acabaste, ya no me es real. Si te llegan a ir los fracassos, no te olvides que puedes venir. A que la luna, tú que me besas, es que eres el miedo caprino.